Hoy os traemos un nuevo vídeo, un vídeo que nos habéis pedido mucho, en concreto a mí por las redes sociales, que queréis un vídeo más práctico, en concreto una sesión de peso muerto, donde pudieseis ver cómo caliento, la serie de aproximación que hago, la serie de volumen y los ejercicios que compondrían una sesión de peso muerto. Os pongo primero un poco en contexto, antes de empezar con el vídeo. Yo vengo de un bloque de preparación inicial para el Campeonato de España, un bloque donde he priorizado el trabajo de peso muerto convencional. Por eso en esta sesión no vais a ver peso muerto sumo, sé que mucho es lo que queríais, peso muerto sumo y kilos, pero llevo una semana solo trabajando el peso muerto convencional como principal. Entonces hoy vais a ver eso, una sesión de peso muerto convencional más tracciones. Una sesión sin mucho volumen, porque estoy acabando ya este bloque, estoy en una etapa un poco más de intensificación en este movimiento. Así que nada, os dejo con él, os iré explicando calentamiento, cómo hago el trabajo de movilidad, con qué serie aproximo, qué ejercicio hago y luego todo el trabajo posterior, después del ejercicio principal. Espero que os guste, si os gusta hacérnoslo saber, y próximamente os traeré más sesiones, tanto de sentadilla como del peso muerto sumo, conforme se acerque el Campeonato de España. Un saludo. Bueno, lo primero, siempre al empezar una sesión es el calentamiento. Yo como entreno en casa, la primera parte del calentamiento, que sería entrar en calor, lo hago caminando en la calle y ya cuando llego a entrenar empiezo con la movilidad. Como una sesión de peso muerto convencional, yo en mi caso no necesito mucho calentamiento para sentirme cómodo, mucha parte de movilidad. Lo primero, como podéis ver, es una parte de movilidad de columna, disociando primero movilidad escapular y movilidad lumbar, y en tercer lugar pasamos a un ejercicio como un cascamel completo de movilidad desde la parte escapular a la parte lumbar, movilizando toda la columna. Una vez hemos disociado este movimiento, paso a movilizar la zona torácica, estirar también toda la parte de dorsales que me ayuda a sentirme luego más cómodo a la hora del peso muerto para poder disociar bien lo que es la posición de la columna en el ejercicio. Luego pasamos a una parte importante en el calentamiento del peso muerto, sobre todo del convencional, que requiere mucha carga sobre la columna, que son las rotaciones de torso. Las rotaciones de la columna, que la hago tanto en posición de cuadrupedia como en posición tumbada, incido bien en este gesto. Una vez hemos movilizado bien la columna, paso a lo que sería la movilidad de la cadera. Lo primero con lo que empiezo, ya aprovechando que estoy en esa posición de cuadrupedia, es movilizar los flexores de cadera. Una vez movilizado flexores de cadera, paso a open lizard, que para mí es un estiramiento fundamental, tanto de forma estática como de forma dinámica, y además añado esas rotaciones de torso que me van a venir bien para calentar la columna. Luego paso a seguir movilizando la cadera con una posición pillot pose de forma dinámica, y con una posición de la rana también de forma dinámica, para movilizar todos los rotadores externos de la cadera, y también internos en el caso de pillot pose, todos los movimientos de la cadera. Luego paso a una posición de sentadilla de forma dinámica, para que también me ayuda a estirar la parte posterior, la parte de los isquios, mientras voy movilizando la cadera. Y por último, paso a generar rotaciones completas de toda la columna, desde flexión a rotación interna y externa. Acabo con un poco de lanzamientos frontales, y en el caso de peso muerto sumo también metería laterales. Esto sería la primera parte del calentamiento, pasamos a la parte de activación. En la parte de activación, en el caso del peso muerto convencional, para mí es muy simple, activo primero dorsales con banda, y ya paso a ejercicios con barra. El primero que hago es el Jefferson curl, que lo que intento es movilizar e ir disociando el movimiento de cada parte de la columna. Entonces, intento flexionarme al máximo, y ir extendiendo parte a parte la columna. De todo este ejercicio de activación, hago varias series, con banda del Jefferson curl, y luego de estos dos que lo hago seguido, el primero es el peso muerto rumano, lo hago para ir calentando la cadena posterior, para ir sintiendo y disociando el movimiento. Estos ejercicios me vienen muy bien, en mi caso, para sentirme cómodo, para ir viendo que me siento móvil en el gesto. Como os decía, el peso muerto convencional, para mí es un ejercicio que me sale fácil, entonces pues no necesito muchos ejercicios para sentirme cómodo. Cuando meta un entreno de peso muerto sumo o de sentadilla, veréis que el calentamiento es mucho más largo. Acabo metiendo un poco de remo, y ya paso con las aproximaciones. Mi calentamiento es bastante simple, lo primero con 70 kilos, 25 a cada lado, hago unas cuantas series, algunas cuantas repeticiones, de 3 a 5, dependiendo de cómo me vaya notando. Ya voy metiendo en algunas repeticiones incluso ya el agarre hook grip, para ir sintiendo ese dolor en el dedo, y que no me aparezca ese dolor de repente con cargas más altas. Siguiente 120, lo mismo, 2-3 repeticiones, que intento también acentuar lo que sería la extensión, que sea una extensión explosiva, para sentirme ya cómodo y activo. A partir de ahí single, 170 a una, 220 también a una, por ahora todo sin cinturón. Y la última serie de calentamiento, 260, que ya meto el cinturón. Para la última serie de calentamiento siempre suelo meter el cinturón. Pasamos a la serie efectiva del día, como estoy acabando este primer bloque de preparación, es un entreno con muy poco volumen, un entreno pesado, pero con un volumen bajito. En peso muerto convencional, además, yo no suelo añadir demasiado volumen. La serie principal del día, que era esta, 283, que en mi caso es récord personal en sumo, y bastante cómodo. Como podéis ver, yo creo que 2-3 repeticiones en reserva tenía, así que muy contento. El peso muerto convencional, además, a mí me viene bien luego de cara al sumo, por fortalecer toda esa cadena posterior y sin tantas demandas de movilidad. Así que estoy seguro que este bloque va a venir bien. Luego la single pesada del día, que la tiro después de la de la serie fuerte, que son los 292. A 5 kilos de mi récord personal en convencional y lo mismo, muy fácil. Yo creo que esta preparación estaré por encima de los 300 sin problema. Y luego dos series de back off, dos series de volumen. En este caso dos series 5,262 con agarraderas ya. Como veis, además, uso unas agarraderas que a mí no me gustan mucho, que son las agarraderas en 8. La uso porque tengo una herida en la palma de la mano y las agarraderas convencionales me rozaban en la herida y me generaba mucho dolor. Entonces, por eso utilizo, por eso utilicé estas, pero yo de normal suelo utilizar las agarraderas convencionales. Siempre hago la serie efectiva sin sin agarradera, sobre todo si son a menos de tres repeticiones. El trabajo de volumen con agarradera para que tampoco hacerme mucho daño en la piel, en el pulgar. Luego trabajo accesorio. Ahora mismo el peso muerto convencional lo estoy metiendo en un día de tracciones. Así que luego el trabajo accesorio son prácticamente tracciones horizontales. Primero meto un remo perle y un poco más pesado, en este caso tres series con 100 kilos, y luego un remo más suave con la camber bar con un agarre neutro que me permite congestionar bien la espalda, activar bien la musculatura, y meto tres series a más repeticiones, a 12-15 repeticiones. Por último trabajo compensatorio que meto de abdomen el día de peso muerto, el día que meto el trabajo de ab wheel, que es el día un poco más pesado en cuanto al trabajo de abdomen, el trabajo estabilizador. Meto tres series a cinco repeticiones, no bajo más porque si bajo más pierdo la neutralidad en la espalda, entonces pues bajo el rango de movimiento que me permite activar bien. Y por último trabajo orientado al agarre, hago trabajo de flexores de los dedos, tanto de forma dinámica como de forma estática, como de forma estática, y trabajo de extensores de los dedos igual, tanto de forma dinámica como de forma estática. Y esto sería un ejemplo de una sesión.